Nuestro siguiente grupo es de Danza Tribal Fusión de Varnitza. Juno, ¿tú sabes lo que es la Danza Tribal Fusión? No. Bueno, dicen por ahí que es la hermana rebelde de la danza oriental. Bueno, nos van a dejar boquiabiertos con su actuación y nos van a interpretar un tema llamado Beauty Hearts. Así que un fuerte aplauso para ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!